muy buenos días tengan todos o muy buenas tardes o muy buenas noches desde donde quiera que me vean hoy amaneció el día aquí bello bello con un sol y un cielo invidiable sin una nubecita ahora voy a hacerme mi cafecito de la mañana que no me puede faltar y después quiero compartir con ustedes las plantas mías de la flor de desiertos la corona de cristo que hoy amanecieron preciosas les voy a tirar un corto videito para que la vean y otras cositas que quiero enseñarles de mi padre así que no se vayan que el vídeo continúa por acá me voy a hacer el cafecito como les dije voy a poner la capsulita y darle al botoncito para que salga el cafecito cubano que tanto necesitamos cuando nos levantamos y ahorita empieza a salir ya empezó a salir mi cafecito con espumitas rico así que si están desayunando almorzando comiendo buen provechito yo me voy a hacer este rico cafecito para comenzar el día tengo mi azúquita a mí me gusta echarle estas cucharaditas chirriquiticas 4 ven son unas cucharaditas muy chiquititas y ya yo tengo esa medida cuando lo hago así que vamos a echarla con la espumita revolvemos y a disfrutar de este rico cafecito mañanero bueno pues como les dije aquí les voy a enseñar lo que son las matas que sembré de tomate de pimientos cachucha y los cebollinos que sembré y se los enseñe en el otro vídeo y quiero enseñarles en este como han crecido ya como han progresado así que sigan con el vídeo para que lo vean por acá también tienen ya las maticas de ají cachucha mira cómo han crecido miren que sanita tienen sus hojas ya están ready para su trasplantación también mis dos maticas de flor de la flor del desierto creo que se llaman así son plantas de desierto que echan estas lindas campanas miren que preciosas amanecieron hoy llenitas llenitas de campanitas que quiero compartirlas con ustedes esta es la temporada de ellas en estas temporadas que ya empiezan a a florecer a florecer miren que bellas se ven y aquí también mi corona de cristo miren que bella qué preciosa se ve esa corona de cristo llenita también de flores es una belleza preciosa preciosa esta chiquitica también es otra corona de cristo pero más chiquitica miren qué bella se ve cómo ha florecido esta matica conmigo lleva mucho tiempo pero es una matica muy agradecida también quería enseñarles mis rosas mis mini rosas miren el otro día las podé y miren cómo han empezado a echar otra vez mini rosas tienen botoncito también como ha crecido esta matica yo la compré chiquita y miren qué linda se ha puesto y esta también y esta también y esta también y tiene botoncitos como pueden ver y esta la trasplanté el otro día que les hice un videito y miren qué bonita se ha puesto esta sobrevivió y miren también como ha crecido yo pensé que no iba a sobrevivir otra vez a salirle estas hojas tan bellas que le salen a ellas entre roja y verde y miren qué cosa más extraña que le ha salido aquí es como otra planta yo creo es otra planta pero miren como que quiere salirle algún tipo de flor miren pero me encanta me encanta sus colores también la compré chiquitica y mira cómo ha crecido qué linda se ha puesto tienen unas rositas bellas pero bella, bella la rosita que tiene no son rositas son florecitas pero me encantan porque son minis florecitas chiquiticas en color blanco con el centro en rojo me encanta pero la compré chiquitica y mire cómo ha abierto y cómo ha florecido la trasplanté y miren qué linda se ha puesto la misma familia pero en rosadita completa y con el centro en blanco miren mi matita de tomate como tiene tomate no sé si lo pueden ver ahí y ya le he quitado cantidad de tomate que hemos comido tengo ahí que recogí ayer que se los voy a enseñar en este videito para que lo vean y miren cómo está echando flores que de ahí salen tomates miren cómo tiene por allá atrás también pegado la pared y por aquí ya tiene que le vienen pero ya les digo he quitado cantidad de tomate de la mata por ahí abajo tiene también ha crecido cantidad por acá tiene otro son tomate que son chiquitos pero son riquísimos para cualquier tipo de ensalada o para cocinar también sirven por acá tengo mi perejil que pude el otro día que cogí para cocinar mi tomillo y mi cebollino que también pudo cada vez que necesito para cocinar lo cojo pico y ya tengo ahí mi cebollino ese también yo lo sembré y quiero enseñarle otras cosas esta es una matica de ají y miren cómo ya le están saliendo los ajícitos miren una matica chiquitica y miren cómo ya le están saliendo los ajícitos vamos a ver si salen si son de los grandes o los medianeros no me acuerdo bien pero ya le están saliendo no sé si lo puedan observar ahí miren cómo le están saliendo quise hacerle este videito corto para que vieran qué lindas amanecieron mis matas y hace un día espectacular me aprecio si miren ese cielo dicen que iba a llover por la tarde pero por lo menos amaneció muy lindo hoy este día les deseo a todos un feliz día donde quiera que estén chao y nos vemos en el próximo día chau